México es el cuarto país con más impunidad en el mundo, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017 presentado hoy por la Universidad de las Américas Puebla. A México lo superan impunidad Finlandia, India y Camerún. Entre los países de América, México es el que tiene mayor impunidad. De acuerdo con la Universidad de las Américas, para disminuir precisamente la impunidad en México, se debe atender la estructura de seguridad y mejorar los procesos judiciales. Muchas gracias por habernos acompañado, se queda con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, el estaca en qué importa. Muy buenas noches, descanse. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.